... Recibimos a la ministra de vivienda, construcción y saneamiento, es decir, la que tiene que hallar una solución a una demanda que es grave en muchos sectores de nuestra sociedad, que pese a los índices económicos que ha conocido en las últimas décadas, tiene todavía un sector de esta población que o no tiene agua del todo o la tiene solamente por pocas horas, y esto en la capital y en todas las regiones de nuestro país. Señora ministra, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, Fernando, por la invitación. Efectivamente tenemos un desafío grande, felizmente es una de las prioridades de la presidenta Boluarte, como ya lo ha anunciado en varias ocasiones, el cerrar la brecha en acceso a agua potable y saneamiento, porque no solo es agua potable, también tenemos que cerrar la brecha de saneamiento. Aproximadamente 10% de la población a nivel nacional no tiene acceso a agua potable. ¿Cuánto es en Lima? En Lima estamos hablando, también es aproximadamente 10%. Las cifras varían porque no ha habido un censo últimamente, pero se habla aproximadamente de un millón de personas que no tienen acceso a agua potable en Lima, y en la brecha que tenemos a nivel nacional de saneamiento, bordeamos los 24%. Entonces es mucho peor la carencia de desagües y de tratamiento de aguas residuales, con todo lo que eso implica en términos ambientales también y en salubridad. Entonces el desafío es muy grande, obviamente la situación de Lima es crítica, porque Lima concentra la mayor parte de la población nacional, pero también porque estamos en una, no tenemos que olvidarnos que estamos en un desierto. Y eso obviamente genera un problema no solo en términos de la cobertura, es decir, el número de redes que se tienden, sino un tema que justamente estamos trabajando, es las fuentes de agua. Todo indicaría que si no se hacen las inversiones que se tienen que hacer, aproximadamente en unos 10 años habría 1.800.000 limeños y limeñas sin agua. Entonces es un tema que tenemos que tratar con la mayor seriedad y diligencia. Para eso usted ha lanzado una comisión multisectorial para el fortalecimiento de CEDAPAL, que es el órgano único de Lima y Callao. Exactamente. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo? ¿Fortalecerla para que mejore qué y para que actúe cómo? Te comento, las EPS son un actor primordial y fundamental en todo el ecosistema. Hay EPS que están mejores que otras. CEDAPAL es la más grande EPS a nivel nacional y lo que vemos es que es necesario justamente su modernización y su fortalecimiento. CEDAPAL, si bien tiene índices interesantes en términos comparativos de la región, vemos que tiene ciertas vulnerabilidades. Por ejemplo, la liquidez. Su liquidez ha caído en los últimos cinco años de manera constante. Si la liquidez de la empresa del agua cae, estamos malas. Es correcto. Y el problema es que esa caída de liquidez no le permite financiar los proyectos de infraestructura o de mantenimiento de la infraestructura existente. ¿Por qué es que ha caído su liquidez? Yo recuerdo que hasta hace poco, antes de este gobierno, se hablaba de un proyecto enorme en el sur de Lima que iba a llevar agua a 400 mil personas. Es el más grande proyecto, creo, en la historia de CEDAPAL. ¿Hizo marcha? ¿Es surreal o era humo que nos estaban vendiendo? No, esa era la proyección. El tema es que todavía no se ha concretado el ramal sur, me imagino que te refieres. Eso todavía no se ha podido concretar. Y bueno, está teniendo problemas de liquidez. Entre una de las razones es porque tiene dificultades en cobranzas. Y bueno, hay una serie de razones adicionales. Pero más allá de la liquidez que se podría más o menos resolver con ciertas medidas de acupuntura, tiene un problema de financiamiento a largo plazo de la infraestructura que se tiene que llevar a cabo. Si nosotros queremos cerrar hoy la brecha en agua y saneamiento en Lima, tenemos que invertir 15 mil millones de soles. ¿15 mil millones de soles? En Lima y Callao. Sí. ¿No? Entonces, y definitivamente CEDAPAL no tiene esos 15 mil millones. No. ¿Todo el presupuesto de su ministerio es de cuánto? Son alrededor de 3 mil, pero en agua y saneamiento son aproximadamente 1.500, 1.800. Bueno, entonces estamos lejos. Ahora, CEDAPAL tiene una facturación de 2 mil millones al año. Obviamente tiene que pagar servicio de deuda, tiene que pagar planillas, etcétera, etcétera. Pero tiene una capacidad de inversión de aproximadamente 400 millones. Y con eso no cerramos la brecha. Y con eso no solo no cerramos la brecha en nueva infraestructura, sino que no podemos hacerle el correcto mantenimiento a las redes que ya existen. ¿Cuál es la solución ante esta falta de liquidez, como lo llamó usted elegantemente? Bueno, eso es lo que va a determinar la comisión. Esta comisión tiene como objetivo hacer un diagnóstico sobre qué es lo que está sucediendo en CEDAPAL. Ya ha habido varios estudios previos, pero es la primera vez que se forma una comisión de alto nivel, en la cual participa el ministro de Economía, ministra de Medio Ambiente, ministra de Agricultura y Vivienda, quien preside. Y va a tener una secretaría técnica que va a trabajar de la mano con especialistas internacionales y especialistas nacionales. ¿Y por qué preside la responsable de Agricultura y no de Vivienda? No, no, no. La que preside es el Ministerio de Vivienda. Ah, pero usted mencionaba ministra de... Forman parte de la comisión. La comisión multisectorial está conformada por ministerios. De acuerdo. Agricultura, porque tiene lana, que es economía, ya sabemos, es evidente. Medio ambiente, porque hay temas relacionados al reuso del agua, etcétera, etcétera, y vivienda por razones obvias. Entonces, nosotros somos los ministerios que conformamos la comisión, pero va a haber una secretaría técnica que también está a cargo del ministerio. Bueno, y se da palo, obviamente, como parte de la comisión. Y esta secretaría técnica lo que se va a ocupar es de coordinar con estos dos consultores internacionales que van a ser financiados por el BIT, a través de una cooperación técnica no reembolsable, y un equipo de profesionales peruanos para revisar todos los informes que ya se han hecho muchos, pero que no se lograron. ¿Cuánto va a tomar este procedimiento? Van a ser 120 días. Lo hemos hecho corto y contundente. Cuatro meses. Pero durante esos cuatro meses se sigue trabajando para ampliar el servicio de agua. Obviamente, no. Cedapal va a seguir con su proyección de obras, va a seguir con el mantenimiento de acuerdo a su plan. El PAS-CLC, que es un programa que nosotros manejamos en el ministerio que es, digamos, una contraparte de Cedapal, que también actúa financiando obras, va a seguir trabajando. Pero lo que queríamos es hacer una comisión paralela para que pueda hacer un diagnóstico rápido y pueda recomendar o hacer recomendaciones a esta comisión de alto nivel. Y sobre la base de eso, el Ejecutivo tendrá que tomar medidas, las medidas respectivas. Obviamente, también está invitado SUNAS, que es el regulador. Y sobre la base de estas recomendaciones se tomarán medidas, ya sea temas de gestión, eso lo tendrá que determinar e implementar FONAFE, porque Cedapal no depende del ministerio, depende de FONAFE. La rectoría la tiene el ministerio en términos temáticos. ¿Podrán salir recomendaciones de corte financiero, de gestión? ¿Podrán quizás haber recomendaciones de corte más normativo, donde haya que hacer algunos ajustes normativos a las leyes? Bueno, entremos al núcleo de lo que se puede cambiar, de lo que puede estar en debate, porque en fin, no vamos a inventar la pólvora ni el agua tibia, para hablar otra vez de agua. Y lo que está en el fondo a veces es si hay manera de abrir espacio al sector privado, buscar formas de alianzas públicos-privados o acelerar los servicios justamente manteniendo la rectoría del ministerio y el carácter público del servicio, pero dándole un lugar a actores privados. ¿Es esto viable? Por supuesto que es viable. Definitivamente no vamos a cubrir la brecha de infraestructura, el financiamiento con fondos públicos. Es inviable. O sea, de todas maneras, no es que esté contando usted con ayuda multilateral o con el MEF. Es decir, lo que tenemos que... A ver, vamos a ir un paso atrás. Voy a hacer una declaración que va a sonar fuerte. El sistema de financiamiento y de infraestructura para cerrar brechas de agua y saneamiento en el Perú, o sea, el modelo ha fracasado. O sea, es cierto, el modelo ha fracasado, no estamos logrando cerrar las brechas como deberías. ¿Cuándo se da cuenta usted de eso? Bueno, al poco tiempo que entré al ministerio. Al poco tiempo. O sea, definitivamente este sistema y este modelo no va más. Tenemos que encontrar nuevas formas de financiar y de ejecutar obras que nos permitan cerrar estas brechas de trabajar con las EPS. Entonces, la alianza público-privada es importantísima, pero también hay que cambiar la forma como hemos estado trabajando las APPs, las famosas APPs. Tenemos que modificar... La alianza público-privada. Tenemos que también modificar algunos aspectos relacionados a las OCSIS que también tenemos trabajando en el ministerio. Por ejemplo, tenemos actualmente varias iniciativas público-privadas que solamente tienen que ver con PETARs, con plantas de tratamiento de aguas residuales. Pero una APP es una planta, una PETAR, lo que le llaman una PETAR. Probablemente eso no sea atractivo para un inversionista. Entonces, tenemos que ver la forma de cómo agrupamos. Quizás tenemos que juntar dos o tres APPs o tenemos que proponerle al privado la gestión integral desde la planta potabilizadora, el tendido de redes y la PETAR para hacer un poco más atractiva esta inversión para el sector privado. Otro tema que tenemos que resolver es las plantas desaladoras. Se ha conversado muchísimo, hay muchos opinólogos sobre el tema, pero tenemos una experiencia interesante en el sur de Lima. Entonces, tenemos que plantear soluciones alternativas y también pensar como parte de la solución de conseguir las fuentes de agua. Parte de la solución es proveer agua a Lima. Si seguimos como estamos, más allá de que tendamos redes, como yo lo he dicho siempre, estamos distribuyendo escasez, porque si no generamos fuentes de agua y mayor caudal, va a haber cada vez más redes, pero va a haber cada vez menos agua. Entonces, parte de la solución, si yo no te diría, el punto principal es conseguir y dotar al Lima de agua. Puede ser agua dulce, pero puede ser agua desalinizada. Ahora bien, algunos especialistas que observan de cerca su ministerio, no solamente de la solución, sostienen que es uno de los que ha tenido más volatilidad en el nombramiento de sus viceministros. Yo no sé si están nombrados ya definitivamente los dos viceministros o hay uno que está todavía a título provisional desde junio, me parece. Hay uno que está encargado justamente del sector construcción y saneamiento, que es el viceministro de vivienda. Estamos en búsqueda de un viceministro de construcción y saneamiento, no solamente que sea técnico, que sea un buen técnico, sino que también esté dispuesto a ganarse toda o, digamos, a bancarse todo este desafío que no solo tiene que ver con resolver estos temas de saneamiento, sino también enfrentar el fenómeno del niño. Este es un sector va a tener que... ¿Pero tendremos nombramientos pronto o no? Pronto. Porque el señor Navarro creo que está interino desde hace varios meses. Está ahí hace un poco más de un mes. Ya, pero... Pero, digamos, tenemos asesores, el viceministerio está funcionando, no es que no esté funcionando. Sí, sí, eso se nota. Obviamente se necesita un... Pero necesitamos más impulsos, sobre todo si estamos ante la inminencia de esta comisión multisectorial. Va a llegar pronto. Ya. Ahora, el niño global usted misma lo ha mencionado... ¿Viceministro o viceministra? O viceministra, naturalmente, sí. El niño global, la hemos visto batallando, sobre todo en Piura, que creo que usted le atribuyó como responsabilidad específica, ¿no? Cuando las aguas del niño costero, ¿qué previsiones son las que maneja su ministerio de fenómeno natural y de reacciones que van a tener ustedes que implementar? Bueno, la estrategia ya está planteada, está clara. De hecho, el día de ayer y hoy ha estado una brigada en Piura hablando con las organizaciones sociales de base. Estamos viendo barrio por barrio, también hemos conversado con los alcaldes, nos toca hacer lo propio en Tumbes, en Lambayeque y vamos a seguir trabajando. La estrategia está clara. Básicamente consiste en recolectar el agua de lluvia en una suerte de piscinas subterráneas que nosotros le hemos llamado sistemas alternativos de recojo de agua pluvial. Esto, los procesos ya están, mejor dicho, la licitación ya está en proceso o va a estar en proceso las siguientes semanas. La ventaja es que este sistema que funciona como un lego se puede llevar a cabo muy rápido, en máximo tres meses se puede desarrollar. Así que estamos con los tiempos, estamos con los tiempos. Y tenemos el financiamiento y tenemos la maquinaria necesaria. Ya está todo encaminado. Hace algunas semanas salió el último decreto de urgencia que le habilitaba fondos al Ministerio de Vivienda. Ya con eso cerramos todo nuestro presupuesto. Es por eso que hemos podido salir con las convocatorias. Entonces, el sistema de drenaje pluvial, descolmatación y limpieza de drenes, canales y quebradas para dejar que el agua pueda discurrir libremente, dotación de agua potable para las poblaciones que por razones diversas no tienen acceso, sobre todo porque el fenómeno del niño colapsa ciertos sistemas de agua potable. y el tema de vivienda, estamos también en proceso de adquisición de módulos y también estamos conversando con la Municipalidad Provincial de Piura para declarar las zonas de riesgo no mitigable y que parte de esta población pueda irse a zona, debe ser aguacada, pero de manera definitiva a proyectos inmobiliarios que ya están en desarrollo. O sea, trabajo tiene, competencias técnicas hacen falta, pero al mismo tiempo usted nos dijo la última que estuvo acá, que una buena parte de su tiempo estaba destinada a poner en orden y a limpiar de corrupción el ministerio en el que está usted. Cada día vemos lo que ha pasado con el Ministerio de Vivienda hasta hace poco, el caso de Sada Goraes no es sino una expresión, pero un empresario privado, corruptor y corrupto, capaz de nombrar directorios. Hasta en Cedapal. Sí, hasta en Cedapal, bueno, en todas partes. ¿Ha avanzado esa lucha contra la corrupción dentro de su ministerio? Sí, estamos avanzando. La corrupción tiene diferentes capas y cuando está enquistada suele ir a capas mucho más profundas. Entonces estamos empezando, bueno, ya hemos hecho un primer barrido, seguimos identificando nuevas prácticas. Somos muy sofisticados los peruanos en nuestras metodologías corruptas. La codicia estimula mucho intelectualmente. Somos muy creativos, sí. Entonces, la verdad que no dejamos de ver o de descubrir algunas prácticas y bueno, apenas podemos tomar conocimiento, tomamos las acciones del caso. Y yo quisiera hacer mención, Fernando, si me permites, y agradecer a todos aquellos funcionarios probos que nos están ayudando, que están denunciando y sobre todo aquellos... Están denunciando, ¿o qué es la clave? Sí, sí. Si los funcionarios son como los otorongos, que no se comen entre sí, estamos perdidos. No. Pero si hay denuncias porque alguien quiere hacer bien su trabajo y no soporta que al lado alguien esté robando, vamos a avanzar. Denuncian. Hay denuncias, muchas de ellas a veces anónimas, otras personales, porque tienen miedo, obviamente, de que su jefe pueda tomar represalias. Pero hemos logrado crear, creo yo, un ambiente positivo entre aquellos funcionarios probos. Es una excelente noticia. Así que seguiremos trabajando en eso. Este tema va más allá de su ministerio, naturalmente. Pero usted ha tenido siempre una línea marcada por la decisión a valores de integridad. Y estamos viendo que hay en el Congreso un movimiento, un proyecto de ley para restablecer la inmunidad frente a delitos comunes por parte de los congresistas. ¿Cómo reacciona Jania Pérez después ante esa noticia, aunque eso exceda a los límites de su competencia técnica? Bueno, hablo como ciudadana. Como ciudadana, personalmente, yo no estoy a favor. Yo creo que la ley actual, obviamente, puede ser mejorada y perfectible como cualquiera, pero ha servido. Ha servido muchísimo para justamente poder capturar a ciertos funcionarios con presuntos actos de corrupción. Entonces, personalmente, yo creo que estaríamos retrocediendo en ese sentido. Yo hago un llamado como ciudadana, obviamente. No se puede separar el Jania ciudadana del Jania ministra, pero yo haría un llamado al Congreso para que reflexione sobre ese... Y hay una que ha retirado su firma. Quien fue la vicepresidenta, creo usted hace poco, Silvia Montés. Última pregunta relativa a otro tema que tiene que ver con el Parlamento, pero con la conducción del país, se están reuniendo firmas para denunciar que la señora presidenta pueda querer salir al extranjero con una ley que ha modificado un artículo constitucional. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Sobre esa iniciativa, lanzada por la congresista Ruth Luque específicamente. Yo creo que eso, para mí, en todo caso como Ejecutivo, ese tema está zanjado. Ya ha habido una ley que autoriza la salida de la presidenta y poder despachar de manera remota. Y yo creo que eso es totalmente constitucional y bajo ese esquema y desde ese principio es que yo personalmente creo que ella está habilitada para poder viajar. Es más, necesitamos que nuestra presidenta salga a ser diplomacia presidencial. Sabemos que, obviamente, no es lo mismo que salga un canciller u otro ministro en representación de la presidenta. Hay cumbres y hay decisiones que se toman a nivel presidencial y es importante que el Perú regrese a liderar esos espacios. Hablabas hace un momento con el señor Guevara, la recuperación de la Alianza Pacífico es un hito importante y yo sí creo en la diplomacia presidencial. Es importante que el presidente ejerza esa función que es suya, además. Y ya luego veremos cuál es el voto en el Congreso hoy sobre esa solicitud específica para el viaje. Yo confío que va a ser positivo. Y veremos con qué vuelve, si que viaja al Brasil el miércoles, porque con Brasil nos unen ríos importantes, ¿no es cierto? Tenemos una alianza importante que hay que promover y fortalecer. Jania Pérez de Cuellar, ministra de Vivienda, Saneamiento y Construcción. Muchas gracias por haber contestado sobre aspectos técnicos que tienen que ver con el agua para la gente, el saneamiento para la gente y la construcción, pero también sobre temas que van más allá, que tienen que ver con la vida política y institucional de nuestro país. Muchas gracias y muy buenas noches para usted. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son. Gracias.